Estas son imágenes de ayer de la construcción del canal que está en la zona de Juana Méndez. Tú has estado ahí, Daisy, muchas veces. Esta historia ya tenía precedentes. ¿Cómo comenzó todo esto? Esto comenzó ya hace tiempo y bueno, todo como ha terminado siendo un hecho que parece convocar a todos los haitianos. Estamos mirando la participación de haitianos desde la diáspora que nunca uno lo ha visto, tú me dirás. Yo no tengo conciencia de haberle visto. He visto muchos periodistas que tampoco uno lo ve. Cuéntame tú tu impresión sobre esto que está ocurriendo. Sí, mira, he estado ahí en varias ocasiones, sobre todo porque es importante decirlo. Las bandas armadas hasta ahora no han llegado a la zona norte y a Guanamén, que es la frontera con Dajabón, la frontera con República Dominicana. O sea, ahí se vive, es una vida normal como el día a día en esa zona. O sea, las bandas armadas hasta el momento no tienen ningún efecto, ninguna ocupación en esa zona. El tema del canal, digamos, todos nos dimos cuenta de lo que estaba pasando cuando estalla recientemente, ¿no? Por que República Dominicana decide hacer el llamado a Haití para que paralicen el canal. Sin embargo, esto fue una idea que surge en el 2014 por el presidente haitiano, Jovenel Moïse, de que se iniciara ese proyecto. No se había hecho. En el 2018 creo que se empezaron las conversaciones y es que, digamos, de manera oficial ya se hablaba de este canal. Y cuando digo de manera oficial es porque ya habían algunas empresas que se habían contratado para esto, dentro de ella una empresa cubana. Y en el 2021, cuando asesinan al presidente, ah, bueno, dos meses antes de ir a la mesa de diálogo con República Dominicana, dos meses antes de que asesinan al presidente, perdón, hubo un encuentro, una mesa de diálogo entre República Dominicana y Haití sobre este canal. Que, digamos, son las informaciones que del lado haitiano achacan al presidente dominicano de que Dominicana firmó esos acuerdos. ¿Qué decían esos acuerdos? Que para hacer un canal, no era que no se podía hacer, sino que para hacer un canal se tenía que ir a una mesa con técnicos de ambos lados de la frontera que para determinar si en realidad eso no afectaba a la agricultura, no afectaba al otro país, porque hay un acuerdo de tratado de paz y arbitraje, creo que se llama así, que se firmó entre los dos países en 1929, donde señalaba que ninguno de los dos países podía tomar el agua así, no se iba, digamos, a un diálogo, no se lograba concretar que uno no afectara al otro. En el 2021, cuando asesinan al presidente, esta empresa cubana sale del canal. O sea, ya de ahí, digamos, lo que se tenía ideado para esta construcción se paraliza. Y obviamente, República Dominicana tampoco continuó o le dio continuidad a lo que sería el diálogo, la mesa de diálogo. Por lo tanto, la construcción del canal siguió, siguió lenta, pero siguió hasta que hace apenas unas semanas, República Dominicana da la alerta de que tienen que paralizar y que por eso decidimos cerrar la frontera y ya conocemos todo lo que ha pasado, por lo menos, de este lado. Ahora, ¿qué ha pasado del lado haitiano? O sea, lo que se esperaba, digamos, que pasara antes de que tomara una decisión el gobierno dominicano era que los propios agricultores de la zona de Guanamén, o sea, los agricultores haitianos, pudieran tener una especie de manifestación en contra de este canal que no era un canal estatal. Hasta ahora no es un canal estatal, aunque, ojo, ya el gobierno haitiano ha dicho, por lo menos la parte del Ministerio de Agricultura, que apoyaba la creación de este canal. Era un canal que estaban construyendo empresarios en Haití. Entonces, lo que debió pasar, que no pasó, era que los propios agricultores estuvieran en contra de la construcción de ese canal porque no beneficiaría directamente a los agricultores. Ahora... A los agricultores haitianos. A los agricultores haitianos. La decisión del presidente de cerrar las fronteras, el pueblo haitiano lo entendió como una afrenta a no ir a una mesa de negociación y de diálogo y tomar una medida unilateral. Y esto lo digo porque es la opinión que se da del lado haitiano. O sea, estoy haciendo referencia a cómo los haitianos del otro lado entiendieron la postura del presidente Luis Abinader. Aún así, en medio del cierre de la primera frontera, que fue la frontera de Ajabón con Guanamén, todavía no estaban cerradas todas, se fue a diálogo. Aquí vinieron representantes de Haití, se reunieron con representantes del gobierno dominicano para ir a una mesa de diálogo que al segundo día de la reunión es donde el presidente Luis Abinader decide cerrar todas las fronteras. Digamos, tampoco desconocemos, también desconocemos todos los puntos que se trató ahí porque eso tomó una decisión que habían dicho los representantes del gobierno haitiano porque además no nos permitieron la entrada a la prensa a esa mesa de diálogo. Tú estuviste intentando entrar. Pero no, no se pudo. Era una reunión que se hizo en Cancillería aquí en Santo Domingo y era completamente privada y no podíamos estar la prensa. Entonces, este canal en Haití ha logrado unir a los haitianos de la diáspora, o sea, haitianos que están en Estados Unidos y en otra parte del mundo, ha logrado unir a la propia comunidad de agricultores campesinos de la misma zona de Guanamén y de las zonas aledañas de Guanamén que se han unido a la construcción de este canal porque, como ellos lo llaman, lo llaman el canal de la dignidad. O sea, ha sido como un motivo, una justificación de unirnos para demostrar a República Dominicana que nosotros tenemos dignidad. Ese es su concepto. Ese es el concepto que se ha manejado del lado haitiano. O sea, se ha recaudado dinero en el extranjero para aportar a la construcción de este canal, sea de la propia diáspora haitiana, se ha unido, donde además en las imágenes se pueden ver que hay niños, hay ancianos, hay incluso discapacitados que han se sumado de manera gratuita a construir este canal como un tema de dignidad. Es lo que, con lo que ellos abanderan, ¿no? O sea, lo que colocan del lado de Haití para justificar por qué están todos a favor construyendo. O sea, no hubo una unidad en Haití ni con el asesinato del presidente George del Moïse, que digamos que se uniera todo el pueblo haitiano para pedir justicia y que se aclarara porque todavía dos años después no se sabe lo que pasó. No hubo una unidad cuando las bandas armadas empezaron a violar mujeres, niñas, empezaron a desplazar miles de personas de los sectores de diferentes comunidades. No hubo una unidad donde el manejo del sanitario ha sido, o sea, ha sido un mal manejo, no solamente con lo de la pandemia de la COVID-19, que no hicieron mucho caso tampoco en Haití, sino el tema del cólera y que se reunieran con el tema de la ayuda humanitaria. Ha sido siempre organismos internacionales lo que han velado, digamos, porque eso se hiciera. No hubo una unidad cuando diferentes países, incluidos República Dominicana, estaban pidiendo una intervención extranjera para Haití. Un grupo, sí, enfocado sobre todo en Puerto Príncipe, salieron a las calles con banderas rusas, no sé si recuerdan esas imágenes, con banderas rusas para decir que no apoyaban una intervención en Haití. Y mucha gente decía, sí, pero ¿por qué llevan la bandera rusa? Bueno, porque si Rusia dice que no, no van a entrar, y los Estados Unidos dicen que sí, era como apoyar del lado de Rusia con las banderas de que ellos estaban decididos de que no se interviniera su país por ser un país democrático, soberano, etcétera, etcétera. Entonces, no hubo una unidad. Si vemos el historial de lo que ha pasado en los últimos 10 años, sobre todo en Haití, y lo que ha pasado desde el 2021 con el asesinato del presidente, nada unió al pueblo haitiano como este canal. Hay quienes dicen que Luis Abinader, con esta decisión, hizo un favor a los haitianos porque despertó en ellos, en la comunidad internacional, que girara los ojos hacia su propio país. Por eso digo, hay quienes dicen. Ahora, el canal le han llamado así, el canal de la dignidad. Un canal que en el fondo tampoco beneficia directamente a la comunidad de agricultores en la zona fronteriza. Y que no estamos hablando de una gran mega obra, sino una obra prácticamente artesanal que dice uno de los técnicos que entrevistaba esta semana que usted cruza con zapatos y se moja la suela solo. Entonces, estamos hablando de poquísima agua. Lo que está en juego es como lo simbólico que ha sido para todo esto. Me están haciendo algunas preguntas, tenemos algunas llamadas, vamos a hacerlas rápidamente. La pregunta que alguien formulaba aquí es, Daisy, si solo Barbecue, tenemos esa fotografía de ese líder de pandillas, si solo Barbecue ha apoyado el canal hasta este momento. Hasta este momento solo Barbecue se ha referido a que apoyará con armas y con dinero el canal, pero también hay un elemento importante y es que Barbecue ha dicho que este canal va a apoyar el canal y que va a ir en contra del primer ministro Ariel Henry. Eso es en un lío. El primer ministro Ariel Henry, ya sabemos cómo llega ahí como primer ministro. Antes estaba, todos aquí en República Dominicana conocen a Claude Joseph. Claude Joseph, que luego fue canciller, era el que estaba como primer ministro al momento en el que asesinan al presidente. Sin embargo, días antes él había presentado su... él había demitido. No se había aprobado porque el día que tenía que asumir el otro primer ministro, que en ese caso era Ariel Henry, y que tenía que aceptar o firmar al presidente Jovenel Moïse, la salida de Claude Joseph es el mismo día que asesinan al presidente. Por lo tanto, cuando matan al presidente de Haití, tienes dos primeros ministros que no son primeros ministros. Uno que está saliendo y otro que está llegando. Uno que está saliendo, pero que no termina de firmar su salida, y uno que está llegando, pero que no termina de firmar su entrada. Entonces, se estaban matando los dos. A ver, quién era de manera oficial el primer ministro. Y este se impuso. Hasta que la ONU decide que en medio del conflicto que ya ha estado viviendo Haití, era como sumarle algo más en que los dos primeros ministros estuvieran repartiendo el país. Y deciden, primero se queda Claude Joseph y después deciden que iba a ser Ariel Henry. Ariel Henry tenía dentro de ese proceso que llamara a un proceso electoral. O sea, lo que venía en Haití era llamar a un proceso electoral en medio de todo ese caos. Porque el propio Joffner Moïse tenía que salir de la presidencia en febrero de ese mismo año. Y no sale en febrero de ese año porque él dice que le quedaba un año más. O sea, que digamos que constitucionalmente él se había convertido en un presidente de facto. Porque lo que decía la oposición, ya a él le tocaba salir en febrero del 2021. Y no salió. Cinco meses después es donde lo asesinan. Entonces vamos a la pausa brevísimo. Qué gusto hablar con Daisy. Podríamos seguir haciendo muchas preguntas. Sé que algunos de ustedes tienen. Hacemos este cambio y regresamos de una vez.